Son las 2.39 de la tarde, estamos de regreso con información importante y bueno, pues ya se lo hemos venido anunciando a lo largo del programa, presentándole diversa información acerca de este día tan importante, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y para esto también nos acompaña vía telefónica, bueno, pues la Secretaria de Igualdad de Género del Estado de Chiapas, María Mandiola Totórica Buena, a quien agradecemos muchísimo el espacio. Secretaria, muy buenas tardes, les saludamos con gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Carla, es un gusto igualmente para mí saludarles. Bueno, pues sabemos que es un día, bueno, de muchísimas actividades, así que antes que nada, muchísimas gracias por hacerse el espacio y justamente hablar, bueno, pues de la importancia de este día para las mujeres en Chiapas, porque sabemos que desde Seijén se trabaja todos los días en procurar, bueno, pues la no violencia en contra de las mujeres. Así es, Carla, desde luego es un día que nos llama a la reflexión, nos llama también a la concientización, pero también a la acción, es un día en que tenemos que recordar cómo, de dónde venimos, venimos de un pasado, pues no estaban reconocidos nuestros derechos y ahorita estamos viviendo un momento de profunda transformación y gracias a quienes lucharon en el pasado por nuestros derechos, gracias a quienes levantaron también la voz para que nuestros derechos sean reconocidos, pero estas luchas tienen que continuar. Nosotros tenemos que seguir ampliando nuestros derechos para que las oportunidades, que ya hay más espacios de oportunidades para las mujeres, pues estas oportunidades sirven para todas. Y en ese sentido, pues la Secretaría de Igualdad de Género, en cada una de las secciones que llevamos a cabo, pues vamos a seguir manteniendo el paso para cerrar brechas, para fortalecer derechos, para multiplicar oportunidades para las mujeres, para respaldar también a las mujeres que más lo requieran, para reforzar la autonomía económica, crear más y mejores fuentes de ingresos también para prevenir y atender las violencias, particularmente aquellas que son más extremas, a través de los refugios y medidas especiales para combatir la violencia extrema. Y por supuesto, por supuesto, también para seguir avanzando con una perspectiva territorial, pasa por casa y comunidad por comunidad, como nos lo ha incluido nuestro gobernador, Julio Estandón Cadenas. Entonces, es un día así de recordar, de reflexionar, pero también de acción y de movilización. Y en eso estamos y seguiremos trabajando al ritmo, al ritmo que sea necesario para alcanzar lo que no se ha alcanzado hasta ahora, ¿no? Hay que tratar de superar lo que no se ha logrado hacer. Y esos son los objetivos que tenemos enfrente en la Secretaría de Igualdad de Género. Este es un día en el que estamos trabajando, pues como un día normal con los eventos protocolarios que hemos organizado. En la Secretaría de Igualdad de Género nos acompañó el gobierno, el gobernador, Julio Estandón, precisamente para reconocer a 35 municipios que por primera vez en la historia de Chiapas cuentan con un plan de igualdad entre mujeres y hombres. Y yo decía, bueno, ¿y cómo los vamos a reconocer? Es algo que ya estaba en la ley desde hace muchos años, pero no se había logrado que existiera, no habían hecho caso de esa obligación. Y pues bueno, con mucha concientización y trabajando en equipo, estamos logrando que ya suman su responsabilidad y los municipios también cuenten con políticas públicas efectivas y bien planeadas para el avance del bienestar de las mujeres. Entonces, es un día de trabajo, es un día también nos van a ver movilizaciones de todas estas mujeres y jóvenes que también están levantando la voz, que también exigen el respecto a sus derechos. Y en ese sentido, pues vamos a estar, pues estamos junto a ellas con nuestro corazón, estamos con el corazón, pues junto a ellas, ¿no? Secretaria, justamente, bueno, pues hemos estado al pendiente de este recorrido que ha hecho alrededor del Estado. ¿Cómo ha sido la respuesta, bueno, tanto de las autoridades municipales en cada rincón de Chiapas a los que ustedes han llevado estos programas y sobre todo también de las mujeres que de pronto se encuentran en una situación vulnerable, ustedes se acercan, tienen el contacto? Y bueno, ¿cómo es la evolución, el agradecimiento también, el saber que no están solas? Mira, siempre hemos contado con municipios o con presidentes y presidentas muy comprometidos en favor de la igualdad y en favor de los derechos de las mujeres de sus municipios y estamos poco a poco avanzando. En esta administración se ha avanzado como nunca, yo te puedo decir que hoy en este 2023 vamos a tener 40 municipios con centros para el desarrollo de las mujeres, vamos a tener 17 municipios con centros de atención especializadas para atender y prevenir las violencias contra las mujeres y pues todos los presidentes están con un ánimo colaborativo muy bueno para poder ir avanzando y estos son tan solo algunos de nuestros programas que tenemos aterrizando en municipios, en municipios estamos trabajando de manera muy coordinada porque así nos los ha incluido nuestro gobernador y de la mano también de la federación haciendo prevención casa por casa, comunidad por comunidad, llevando también acciones preventivas para prevenir el embarazo en adolescentes y bueno, la respuesta de los municipios ha estado, pues ha estado, está siendo muy positiva la prueba de ello es lo que hoy se reconoció porque son planes municipales para la igualdad que se están presentando al Congreso y ya van a sentar un precedente en la administración pública municipal y considero importante que lo que se hace desde lo local, desde lo municipal es trascendente porque ya queda, queda como una política ya institucionalizada pues ya hay de dónde partir, hay una base firme para continuar en las siguientes administraciones con esta misma política, entonces estamos avanzando muy muy bien con los municipios falta mucho por hacer, son apenas 35 de 125 que tienen sus plantas pero bueno, vamos poco a poco hasta donde sea posible, vamos a seguir avanzando Así es secretaria, falta mucho por hacer y estamos seguros de que vamos a seguir avanzando en el estado de Chiapas y las mujeres que nos están sintonizando a esta tarde bueno, se encuentran en alguna situación vulnerable, a dónde pueden acudir, cómo les pueden contactar pues que nos contacten a la línea digital Seixen, Opera 24 7, que es el 961-462-9340 ahí las podemos atender con muchísimo gusto, pueden mandar un mensaje totalmente confidencial todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, ahí le podrán orientar, asesorar y en su caso analizar a cualquiera de nuestros centros de atención especializada para mujeres en situación de violencia donde les van a poder acompañar con psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales todos sin ningún costo, para darles la atención oportuna, ágil, cálida, empática que es lo que se merecen las mujeres aquí en Chiapas Pues ahí tienen la información en casita, secretaria, de nueva cuenta, agradecerle el espacio y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que vaya a suceder no solo este 8 de marzo, sino a lo largo del año Claro que sí, Carla, pues nosotros seguiremos transformando realidades seguiremos alcanzando logros históricos y sobre todo para que las mujeres y niñas en Chiapas puedan seguir forzando sus sueños sus esperanzas y aspiraciones con libertad, con alegría y con pleno respeto a sus derechos Muchísimas gracias, ahí tienen la información en entrevista estuvo la secretaria de Igualdad de Género del Estado de Chiapas María Mandiola Totórica Buena Con esto nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos Gracias 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 Gracias